Sabes, estás mirando a las chicas online y quizás es difícil hacer una conexión con algunas de ellas. Y uno, treinta y cuatro, diecisiete. ¿Cómo estás, Nisi? Muy bien, gracias a Dios tú. Muy bien, gracias. Y bueno, Nisi, tú también haces una cara muy, muy nueva y quiero preguntarte, ¿esto es tu primer evento con nosotros? Sí, claro. Realmente es mi primera vez. Y bueno, ¿qué expectativas tienes de este evento en la noche de hoy? Bueno, realmente explorar y ver qué pasa. Dame la oportunidad de conocerlo. Bueno, y yo siento, Nisi, que tú eres una mujer muy joven, eres una mujer muy hermosa. ¿Cuántos años tienes? Tengo veintitrés años. Bueno, y muchos caballeros me imagino que se preguntarán, bueno, una mujer tan joven, ¿qué haces en una agencia matrimonial? Bueno, ¿qué buscas tú en una agencia matrimonial? Porque una chica de veintitrés años, que muchos se preguntan, ¿a quién se estará buscando algo serio? ¿Está aquí con nosotros? Bueno, sí, realmente darme la oportunidad, como muy bien dije. Es una, bueno, realmente es como una misión que tengo. Es más bien, darme la oportunidad del amor, de explorar, de querer tener una relación seria. Y para mí es como un sueño tener a un caballero que te ame, que te respete, que te quiera. Y pues sí, sí. Qué lindo que te des la oportunidad también de conocer a alguien, porque muchas veces uno quiere abrir como su panorama un poco. Y no solamente conocer quizás hombres que siempre uno ya sabe a lo que va, sino caballeros diferentes que están buscando algo mucho más estable, ¿cierto? Linsy, bueno, cuéntanos un poco más de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, yo ahorita mismo estoy estudiando Comercio Internacional. Es una carrera tecnóloga. Y bueno, no estoy trabajando en el momento, pero terminar estas carreras, pero trabajar y pues darme la oportunidad pues ya de tener un buen empleo. Linsy, hablas de, bueno, Comercio Internacional. Y yo quería saber, también, digamos, en ese plan de aprender otro idioma diferente, porque creería yo que es una carrera donde necesitarías un segundo idioma. Sí, claro, realmente eso es lo que estoy haciendo, estoy estudiando inglés, pues recién comencé y pues bueno, Dios permita, y si me vayas muy bien con este idioma, que realmente se me ha vuelto un poco difícil, pero... No, seguramente sí lo vas a hacer y lo vas a conseguir, ¿cierto? Porque yo digo que desde que estén las ganas y ese compromiso, las cosas se pueden dar. Así es. Bueno, iniciamos a hacer una pequeña actividad, la idea es que saques tres preguntitas, las leas y las respondas. Ok. Comencemos con la primera. ¿Cómo crees que es una relación perfecta de pareja? Bueno, considero que la relación perfecta en pareja es cuando hay confianza y pues esa persona que es leal. Eso para ti es la perfección, cuando la persona es leal a ti. Sí, y que te tenga confianza. Y bueno, y me imagino que si tú eres una persona que le gusta creer en la lealtad, también la das, o sea, eres leal a tu persona, a tu pareja. Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu meta a largo plazo? Bueno, mi meta a largo plazo es más bien como que tengo muchas metas realmente. Pero bueno que tengas varias. Una de ellas, sí. Bueno, una de ellas pues tiene mi propia empresa. Ay, ¿qué empresa te gusta ya tener? Bueno, una empresa de belleza, bueno, todo lo que tenga que ver con belleza, crear mi propia marca de belleza, todo lo que tenga que ver con esto. Qué bien, te gusta mucho el tema de cuidarte, verte bonita, por lo que puedo ver también, sentiría yo que te gusta bastante. Realmente sí. Qué chévere eso. Continuamos a eso, ya. Ok, qué bien. ¿Qué haces en tus tiempos libres? En mis tiempos libres lo que hago es leer mucho. Me gusta mucho como que salir de compras, a veces escuchar música, ver películas. Me encanta conversar largo tiempo con mi madre, con sus padres y pues con un largo tiempo pues salir de mi zona de confort y bailar un poco. Y bueno, cuéntanos un poco de esos libros que te gustan leer y esas películas que te gustan leer. Normalmente, ¿cuál es el tipo de libro y de películas que te gustan? Bueno, me encanta leer mucho lo que es, todo lo que tenga acerca de la vida. Y pues películas románticas. Eres una mujer romántica de naturaleza. Totalmente. Y me imaginas que te conquistan también siendo un hombre muy romántico contigo. Por supuesto que sí. Bueno, Nancy, cuéntanos un poquito más acerca, por ejemplo, cuando tú estás en una relación. ¿Cómo es Nancy? ¿Cómo es Nancy normalmente en ese ámbito de ya salir, de tener un noviazgo? Bueno, ya en esa parte es como que me entregó por completo. Me entregó por completo y me gusta como que ser esa persona, una mujer muy entregada a las cosas. Y pues a esa persona le daría todo mi amor, todo mi cariño, todo mi respeto ante todo. Y pues siempre como que pensando en esa persona ante todo. Ay, eso está muy bien, me encanta eso. Y bueno, Nancy, yo espero realmente que puedas encontrar ese hombre maravilloso para ti, porque pues puedo ver que eres una mujer maravillosa. Y esperemos que sea en la noche de hoy, y si no, a través de estos videos que sirven precisamente para que los caballeros puedan contactar a estas mujeres bellas, que puedan ver que son reales, que no solamente son las fotos, sino también una mujer real, hermosa y auténtica. Así es. Muchas gracias a ti. Travel to exciting places and meet hundreds of stunning single women. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!